Maldito el día en que te encontré, eh, la hora en la que te miré, eh, eh Entraste a mi vida y ahora no hay salida, me equivoqué, eh, eh Yo no quería y acepté, eh, por un ratito te guardé, eh, eh Yo no soy adorable, tú eres insoportable, eh, eh, eh Insufrible amor, como me pudo enamorar, no te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la goma de mascar en mi zapato al caminar? Somos un caso no ideal, de lo que quiero, yo te quiero En la política y la fe, eh, nos congeniamos, ya lo sé, eh, eh Yo como carne roja, tú solo comes hojas y pensé, eh Insufrible amor, como me pude enamorar No te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la goma de mascar en mi zapato al caminar? Somos un caso no ideal, pero te quiero, yo te quiero Insufrible amor, como me pude enamorar, no te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la goma de mascar en mi zapato al caminar? Somos un caso no ideal, somos un caso no ideal, pero te quiero, yo te quiero Yo estoy más loca cada mes, tú insufrible y a la vez Eres tan vulnerable, tan tierno, tan besable, siempre te amaré No te soportes la verdad